Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. Alcalde de Campeche entrega cédulas de posesión a familias. Oscar Rosas González entregó 93 cédulas de posesión con el acto asevera su compromiso con los ciudadanos. La entrega de este documento se realizó en la sala de Cabildo, don Pablo García Montilla, en donde el alcalde expresó que con estos títulos de posesión se les brinda tranquilidad y bienestar a las familias carmelitas para que mejore su calidad de vida. En otra información, instalan árbol del dolor en Veracruz familiares de las víctimas de asesinato y desaparición forzada. Cientos de personas y familiares de este tipo de crímenes pidieron a las autoridades correspondientes a ponerse a trabajar y bajar el índice delictivo de este estado demasiado lacerado. Un árbol de más de 4 metros de altura en el que las personas en esferas navideñas ponían las fotos de sus víctimas. Además, Adán Augusto López Hernández, gobernador, asegura que su estado le irá mejor en este 2020. En Tabasco, como entre otros estados este año que viene, lo considera como de reconciliación y estabilización por el apoyo que le ha brindado el presidente de la república, el mismo apoyo que le brinda a su pueblo haciendo obras de gran impacto social. Unidos somos más fuerte y unidos vamos a salir adelante, aseveró. En Mérida y Yucatán apoyan a los elementos policíacos, doctores, paramédicos, enfermeras, bomberos, por su bien desempeño en su profesión. Como cada noche, Marta Isela Magaña, Espadas se prepara para salir a cumplir una de las jornadas más largas del año, por las celebraciones de Nochebuena y Navidad, lejos de su familia, para proteger a la ciudadanía yucateca. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Start TV Noticias, Roberto Laparra.